Para ir cerrando, Marx, en el final, lo que hace es pelearse, por decir así, contra las críticas que se le realiza al comunismo. Lo que hace Marx es disolver la crítica invirtiendo el carácter de sentido de lo cuestionado. Tres ejemplos que son los tres más fuertes que trabaja Marx. Marx dice, se le critica al comunismo que el comunismo lo que hace es abolir la propiedad. Entonces, Marx, ¿qué dice? No es cierto que el comunismo quiere terminar con la propiedad. El comunismo quiere terminar con un tipo de propiedad que se nos impone como única, que es la propiedad privada. El gran éxito del capitalismo es haber instalado que propiedad es igual a propiedad privada. Hay otras formas de propiedad. Por ejemplo, la propiedad colectiva. Entonces, ¿qué hace Marx? Cuando le critican al comunismo que está en contra de la propiedad, Marx dice, no, es todo lo contrario. Nadie defiende más la propiedad que el comunismo, pero la propiedad colectiva, no la propiedad privada. En esa misma lógica, dice Marx, se cuestiona el comunismo de querer abolir o destruir la familia. Marx dice, no, cero, al revés. Lo que hace el marxismo es denunciar que las familias que existen hoy en nuestras sociedades son familias funcionales al sistema de producción vigente.